Tema número 7. Análisis Porter. El modelo Análisis Porter o 5 fuerzas de Porter es el paso previo para el desarrollo del análisis FODA, pues facilita identificar amenazas y oportunidades para la organización. Este modelo fue desarrollado por Michael Porter, considerado uno de los mejores economistas de todos los tiempos y conocido por sus teorías económicas. Este modelo analiza un sector en función de 5 fuerzas existentes a través del análisis y la identificación. Esto permite a la organización conocer la competencia que tiene el sector en el que opera. Así, se puede realizar un análisis con el objetivo de hacer frente a las situaciones que representan amenazas u oportunidades. Con la aplicación de este modelo, se pueden maximizar los recursos y superar a la competencia. Para su implementación, se comienza desarrollando la visión de la empresa. Después, se establece la estrategia necesaria para cumplir la visión de la empresa. Hay que tener en cuenta desde los factores cuantitativos y cualitativos hasta el poder y la jerarquía dentro de una empresa. Los cinco factores que entran en juego son los siguientes. La posibilidad de amenaza ante nuevos competidores. El poder de la negociación de los diferentes proveedores. Tener la capacidad para negociar con los compradores, asiduos y de las personas que lo van a consumir una sola vez. Amenaza de ingresos por productos secundarios. La rivalidad entre los competidores. En el tema número 2 de la lección 3, utilizaremos el análisis Porter para un caso en el contexto educativo.